Llegué en océanos en vez de lluvia y claro que hay sobra en mi paraguas Pero esta lluvia lleva en sí barcos hundidos, de nuevo navegando Removerá sus esqueletos, se estrellan contra el suelo Y yo estoy esperando en una estación desconocida Y tú me esperas a la vez Eres Paranzaguas Eres mi paraguas Hay un arco iris desangrándose en tus ojos Y un cielo aparte que te queda de tormenta en mi pecho Y tú no sabes que estará nublado Y que nunca saldrá el sol Y yo te quiero desde esta estación sin nombre Y tú me quieres mientras tanto Y yo te quiero desde esta estación sin nombre Y tú me quieres a la vez Y yo estoy esperando Y tú me esperas mientras tanto Y yo estoy esperando Y tú me esperas mientras tanto Y yo estoy esperando Y tú me esperas mientras tanto Eres Paranzaguas Eres Paranzaguas Eres mi paraguas Eres Paranzaguas Eres Paranzaguas Eres Paranzaguas Eres Paranzaguas